Cuando usted me ve, yo se que tiembla Y nos fuimos hasta abajo Y ella menea, 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 menea Y ella menea, 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 menea Y ando con el combo de los rompediscotecas Pico te doy, te doy, arriba, pa' abajo Pico te doy, te doy, lento Pico te doy, te doy, arriba, pa' abajo Pico te doy, te doy, lento, lento Quiero que te doy, te doy ¡Entra la party! ¡Suscríbete a abrazar a Bambi! ¡Suscríbete a Bambi! ¡Suscríbete a Bambi!